La Asociación Tejiendo Alas Yo soy Dinora García Zárate, soy presidenta de la Asociación Tejiendo Alas. Nos dedicamos a la generación de autoempleo para personas en situación de vulnerabilidad. En este caso estamos haciendo el proyecto de mecanización y capacitación para la zona de Xochimilco y pues consiste en dos fases, capacitar a todos los agricultores y productores en el tema de agroecología, figuras jurídicas asociativas, comercialización, huertos familiares para todas las personas que viven en una zona urbana. En el tema de mecanización es dotar de maquinaria a personas que ya están produciendo y que a través de esta mecanización pues se les va a facilitar todo el trabajo diario que requiere pues un esfuerzo físico y con esto se va a estar incrementando el porcentaje de trabajo que van a estar realizando día con día cada uno de ellos. Llegaron a la comunidad a explicarnos un proyecto que traían en manos con respecto a la capacitación y a la mecanización que tenían para la comunidad. Fue como pudimos tener contacto, nos reunimos, comentamos y optamos por participar con el proyecto. Mi nombre es Rosa María Páez, soy la coordinadora operativa del proyecto. Se hizo un análisis documental y demográfico de las necesidades de Xochimilco y al cruzarse estos datos cualitativos y cuantitativos se obtuvo como resultado pues esta propuesta. Los temarios se diseñaron a través de reuniones que se tuvieron con comités de cada uno de los parajes, de cada uno de los pueblos de la zona cerril. Pues fue muy importante para ellos el desarrollo de este proyecto y que los contemplaran, sobre todo en la zona de San Gregorio, porque para ellos fue como un seguimiento de lo que ya habían tenido algunas capacitaciones de agroecología. Entonces, pues es muy importante este tipo de proyectos y que las asociaciones pues miren hacia la zona lacustre de Xochimilco porque hace falta su recuperación. Ellos están muy contentos también con los temas agroecológicos, sin embargo se hace mucho la parte de la práctica y eso pues ya también les corresponde a ellos. ¿El problema es cómo? Pues este, por ejemplo, la plaga, pues ya sabemos que aplicarle y ya produzca mejor la planta. En estos cursos se trata precisamente eso, como producir una hortaliza libre de agroquímicos. Yo creo que en base a los cursos es enfocar todo eso a la producción y claro que tiene que dar resultados. Sí, estos cursos son importantes porque ya va uno conociendo cómo salir más al mercado. Va agarrando conocimiento dado al curso que te están dando. Aquí en estos cursos es lo que estamos aprendiendo, ¿no? De que a través de la organización, del consenso, de la plática, del aprendizaje, podemos tener logros. Es para eso que nos están sirviendo estos cursos. Estamos hablando de cómo podemos participar en atender de manera mucho más oportuna y eficaz a la población agrícola de nuestro país. Como pudieron observar en el video que acabamos de observar, valga la redundancia, hoy tenemos como invitada a una organización de la sociedad civil, Tejiendo Alas, que ha venido trabajando hoy sobre todo en la comunidad de Xochimilco, que es una zona agrícola que se encuentra dentro de la Ciudad de México, para darle orientación, capacitación, que permita generar valor agregado a los productos que llevan a cabo en esas comunidades y que eso conlleve no solamente a que tengan mayor éxito en el negocio que llevan a cabo, sino también a mejorar de manera sustancial la calidad de vida de las familias que participan en esas comunidades. Es por eso que hoy hemos invitado a Dinora García, que es la presidenta de Tejiendo Alas. Dinora, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Tulio. Para que nos platique cómo han trabajado, cómo podemos fortalecer desde el punto de vista los ciudadanos a las comunidades agrícolas de nuestro país. Para empezar, Dinora, me gustaría preguntándote, ¿qué es para ti ser un buen ciudadano? Bueno, para mí ser un buen ciudadano es ser una persona que tiene responsabilidad y corresponsabilidad, que busca el bien común y que está trabajando día a día, no nada más por sus propios intereses, sino que va más allá, simplemente con sus vecinos, con su comunidad y que busca cómo incidir y cómo participar en las decisiones de nuestro país. Dinora, tú actualmente eres la presidenta de Tejiendo Alas. Así es. Platícanos cómo nació esta idea, cómo ha venido evolucionando el trabajo de Tejiendo Alas y cuál es el objetivo y la misión fundamental que pretenden alcanzar. Bueno, esta idea surge en el 2012. Yo trabajaba como consultora de negocios, de pymes específicamente, en una empresa internacional y detecté la necesidad de que diferentes personas y comercios familiares tuvieran y contaran con este tipo de capacitaciones, donde conocieran cómo debía estar su administración, cómo se podía fortalecer y cómo podían mejorar ellos los ingresos que obtenían a través de una formalización de sus negocios. En México contamos con un número importante de empresas familiares, de micro, pequeñas y medianas empresas, pero que lamentablemente pierden en poco tiempo lo que invirtieron por una mala administración y por no conocer a fondo qué es lo que tenían que hacer para lograr el éxito. Entonces, de ahí surge la idea de fundar Tejiendo Alas, de crearlo como una empresa, como una asociación que da consultoría y apoyo a grupos vulnerados. En algunas ocasiones se les llama grupos vulnerables, pero somos la sociedad quien vulnera a esos grupos. ¿Y cuál es la diferencia entre grupos vulnerables y grupos vulnerables? Estás discriminando al decir grupos vulnerables, los haces creer a la gente que por el solo hecho de ser un adulto mayor, por ser una persona con discapacidad, ya está en una condición que es rechazada por la sociedad y no es así. Nosotros, como mayoría, podemos discriminar a ciertos grupos y al final todos podemos pertenecer a un grupo vulnerable o vulnerado dentro de la sociedad. Por ejemplo, todos vamos a llegar, si bien nos va a hacer adultos mayores, entonces podremos tener ciertas necesidades por la condición que tenemos en cuanto a la edad. Hay personas que sufren de multidiscriminación porque son mujeres, son indígenas y son adultas mayores. Entonces, esos son grupos vulnerados por la sociedad. ¿Y cómo ha venido evolucionando el trabajo de Tejiendo Alas? Empezamos con proyectos. Bueno, todo Tejiendo Alas tiene que ver con generación de proyectos para autoempleo. Creemos fielmente en la corresponsabilidad en no ser una asociación asistencialista en la que únicamente esté otorgando apoyos sin esperar recibir nada a cambio. Nosotros sí esperamos de la gente que se compromete con nosotros un cambio, que ellos adopten los proyectos que nosotros tenemos y que los puedan llevar a largo plazo, que no solamente sea por un año que puedan mejorar su calidad de vida, sino que sea algo que realmente incida y que puedan, a través de ello, pues tengan con Tejiendo Alas una plataforma. Entonces, pues eso es lo que principalmente nosotros buscamos, que haya esa corresponsabilidad con la gente. Empezamos con un proyecto de reciclado textil para mujeres que habían sufrido algún tipo de violencia doméstica. Fue un gran reto porque no nos presentamos nada más en la cuestión económica, sino también el tema legal en México es algo muy difícil y que no solamente son violentadas dentro de su familia, sino son violentadas por el sistema de justicia que existe en México. ¿En qué sentido son violentadas, Denona? ¿Cómo podemos describir esa violencia que tienen bajo el sistema legal? Bueno, en el caso de una persona en específico que le estuvimos dando acompañamiento, en el Ministerio Público llegó a presentar su denuncia de que había sido, pues le intentó atropellar la persona con la que vivía, se separó un año antes, pero la intentó atropellar en la calle, llegamos al Ministerio Público y en el Ministerio Público le dijeron, señora no se preocupe, trate de conciliar con su pareja, es algo que pasa todos los días, es algo común, la sentaron en el mismo lugar y pues al tener una comunicación ya totalmente rota con esa persona y al sentirse pues vulnerable frente a él, eso era lo último que tenían que haber hecho, porque ya no era una situación que se pudiera arreglar. Entonces, nos comentó el Ministerio Público que no era el único caso, que más o menos son 150 casos los que le llegan al día y que pues era un tema menor, porque finalmente ella después iba a tomar la decisión de regresar con él y eso pues finalmente no le competía al Ministerio Público decidir, él estaba para brindar justicia y para que se documentara lo que había pasado. Posteriormente se perdió el acta del médico legista donde se vio lo que había sufrido esta mujer y bueno, el proceso aún no concluye, él todavía comparte la patria potestad después de haber intentado matar a la mujer, entonces, pues esa es la violencia que se sufre, ¿no? Está pagando abogados, es un sistema bastante complejo el que tienen que, el proceso por el que tienen que pasar estas mujeres. Tirona, retomando el tema de la conversación del día de hoy, ustedes como pudimos ver en el video, están trabajando con una comunidad o con varias comunidades agrícolas en la Ciudad de México, Xochimilco sobre todo, en donde lo que pretenden es incrementar la capacidad de producción de estas comunidades, pero también darle valor agregado. Pero yo nos gustaría que nos platicaras cómo ha sido la experiencia que tiene Tejiendo Alas trabajando con los productores agrícolas de nuestro país. Pues ha sido una experiencia enriquecedora, ya que, pues a lo lejos podemos ver una situación en la que el campo es importante, como lo veíamos en las entrevistas que nos presentaron hace unos minutos, todo el mundo habla de apoyar al campo, de que tengan más apoyos del gobierno, pero no nos damos cuenta de las pequeñas acciones que nosotros, como ciudadanos, podemos hacer. Y quizá ahorita retome tu pregunta del buen ciudadano. Un buen ciudadano, para mí también, consume lo local, consume lo que se produce en su comunidad y apoya el desarrollo de estos pequeños productores. Paga un precio justo. Nos damos cuenta muchas veces que en México estamos acostumbrados a regatear, a ofertar, y eso no lo hacemos en un centro comercial. Entonces, sí es preocupante cuando vemos a personas que quieren pagar menos y no se dan cuenta del gran trabajo que realizan estos productores, estos agricultores, para poder tener una cosecha. Están, pues, en contra del clima, que es algo que no pueden controlar y, pues, esto puede afectar sus cosechas, ¿no? Entonces, nosotros empezamos este proyecto trabajando directamente en Xochimilco. Poca gente conoce que existe una zona agrícola dentro del Distrito Federal. Puede ser muy difícil de que se considere, pero existe. Y existe, no nada más se considera Xochimilco como una parte turística, donde van, pues, a las trajineras. Se conoce que existe un vivero muy importante, pero no conocemos que hay una zona agrícola muy importante y que es de vital importancia en materia ambiental para el Distrito Federal. ¿Y cuál ha sido el trabajo que han realizado ustedes con los productos agrícolas? Platícale a nuestros amigos, de una manera muy sencilla, de una manera muy descritiva, ¿qué es lo que han hecho ustedes con estas comunidades agrícolas? Inicialmente hicimos un diagnóstico para evaluar cómo estaban las diferentes comunidades, ya que no todas están en el mismo, no tienen la misma base. Algunas ya habían recibido algún tipo de capacitación en temas de agroecología, otras en materia de comercialización. Entonces, identificamos las necesidades de la población para después poder hacer una propuesta en cuanto a capacitación. Por otro lado, también brindamos mecanización, que esto consistía en otorgar maquinaria específica para simplificar el trabajo de los productores, ya que muchos siguen utilizando la yunta y esto hace que su trabajo sea más pesado, físicamente hablando, y que también tarde más tiempo en labrar el campo. Entonces, tuvimos esos dos componentes, por un lado mecanización y por el otro lado capacitación. Nos dedicamos también, no solo a la zona rural, sino también a la zona urbana. El proyecto fue un proyecto de alto impacto para esa zona. El apoyo de los productores fue muy bueno. Nos recibieron con cierto escepticismo, como ocurre algunas veces, de qué va a pasar, cuáles son los fines, ustedes quiénes son y cuál es el interés de tejiendo alas, de tener un proyecto directamente con los agricultores. Entonces, identificamos que ya existen líderes, que ya hay una organización con los productores y que esto facilita el trabajo. Sin embargo, los productores no estaban agrupados como la zona de Xochimilco, la zona agrícola de Xochimilco, sino estaban por pueblos. Algunos eran los parajes, otros eran de la zona cerril y otros de la zona lacustre. Entonces, una aportación que tuvo tejiendo alas en este proyecto es generar una comunicación entre ellos y darnos cuenta que es un ecosistema donde lo que pasa en la zona cerril puede afectar a la zona lacustre. Hablando simplemente del tema del agua, si se contamina en la parte cerril, esa agua se vierte por diferentes ríos o por la misma tierra y contamina a la zona lacustre. Entonces, cosas tan pequeñas se pueden ir identificando y ellos se dieron cuenta que si trabajan en equipo pues pueden lograr mucho más. Que sean escuchados por el gobierno, pero también que ellos cuenten con más apoyos para lograr sus propósitos comunes. Si tuvieras que tomar una fotografía y la compararas de cómo estaban los productores de Xochimilco, ya sé que ya nos mencionaste ahorita de la intercomunicación y la interrelación entre los diferentes pueblos que integran estas comunidades, pero si tuvieras que tomar una fotografía de cómo estaban antes y cómo están hoy, ¿qué podrías decirnos acerca de eso? Bueno, no tiene, tiene un año que empezamos el proyecto, lo empezamos en diciembre del 2014. Quizás sería muy precipitado decirte de algún resultado de alto impacto, pero sí puedo identificar varias cosas. Una, ellos se dieron cuenta que los impuestos que ellos pagan son lo que genera proyectos, porque al final los recursos que se otorgan para el campo son de lo mismo que generan ellos. Entonces, esa identificación de que no se tienen que esperar a que alguien de una dádiva tratando de ser bondadoso en una campaña política es un gran logro, porque ya ellos están en un nivel de exigencia y de rendición de cuentas que también se dieron cuenta y eso es algo muy importante, porque muchas veces estaban acostumbrados a que les prometían un tractor a cada una de las comunidades y llegaba el tractor y ese tractor paseaba por una, dos, tres comunidades para la fotografía que se tenían que tomar y no regresaban. Entonces, ya les habían pedido documentos, ya les habían pedido ciertas cosas y el beneficio no llegaba. Entonces, también esa confianza que tienen ahora con Tejiendo Alas creo que es algo invaluable, porque lo que les llegamos, no les llegamos a prometer, les llegamos a decir que queríamos trabajar con ellos y que quienes cumplían ciertos requisitos pues iban a estar totalmente bienvenidos. Entonces, creo que esa confianza pero también ese empoderamiento de quiénes son ellos y lo que pueden lograr fue algo muy bueno. También el tema del medio ambiente. Ellos saben que Xochimilco es parte importante para la capital. Si no existiera esa humedad de Xochimilco la temperatura de la Ciudad de México incrementaría en dos grados centígrados. Entonces, sí es un tema bastante importante y creo que también el tema político juega una parte importante en esto porque si desaparece esa zona van a empezar a haber construcciones, algún desarrollo inmobiliario que puede ser benéfico pero pues tampoco hay una salida para Xochimilco. Solamente está el periférico que sería un caos total generar pues una zona de desarrollo en Xochimilco pero por otro lado la afectación que tendríamos sería muy alta. El costo que estaríamos pagando en cuanto a medio ambiente sería muy alto. Entonces, por eso es muy importante mantener a los productores pero sobre todo activar las zonas que se pueden activar en Xochimilco. Veíamos también en el video que aquí pusimos nada más un extracto porque es un video muy largo que documenta el trabajo que han venido realizando que no solamente están trabajando con las comunidades para reactivar la actividad productiva en el campo sino también para poder transformar y generar esa transferencia de conocimiento a ciudadanos como tú, como yo, como los que nos ven para que se genere una cultura de huertos urbanos y que eso también contribuya al autoconsumo, al comercio justo, a lo que sería la producción de alimentos orgánicos. ¿Qué nos puedes platicar respecto al trabajo de Tejiendo Alas con respecto a la generación de huertos urbanos? Ok, la parte de huertos urbanos es una parte muy amigable que fue muy bonito llegar pues con la gente que no tiene un terreno, un espacio para producir como los agricultores pero que también tenía una necesidad latente que era tener alimentos en un bajo costo y que fueran saludables. Muchas veces las personas que tienen menos recursos son las que se alimentan peor y las que destinan el poco recurso que tienen para comprar productos ya sea una Coca-Cola, sabritas o cualquier tipo de alimento chatarra que nos va afectando muchísimo. Entonces, este proyecto en cuanto a huertos urbanos y familiares tuvo un impacto directamente en jefas y jefes de familia. Nos dimos cuenta que también hay hombres que se encargan de sus hijos que también son jefes de familia que están solos y que tenían esa necesidad por eso los incluimos. No lo hicimos nada más para mujeres sino también tuvimos esa visión incluyente. Entregamos 64 macetas para cada una de estas familias. Estas macetas contenían diferentes tipos de hortalizas. Ahorita ya pues algunos nos están enseñando sus fotografías que ya tienen metabeles, que ya tienen jitomates. Entonces, todo eso lo utilizan para su consumo diario y con eso tienen un beneficio económico pero también tienen un beneficio en salud. Estuvimos hace poco reunidos con personas que se dedican a ver el futuro de las ciudades en el mundo y una de las características que se están planteando es que se tienen que desarrollar en las construcciones verticales y en los edificios que haya huertos urbanos y que esto contribuya al autoconsumo. Entonces, quiere decir que no solamente en las zonas agrícolas sino también en las zonas urbanas de las grandes metrópolis de todo el mundo se tenga considerado un espacio como los balcones que en lugar de ser unas zonas en donde son estéticamente muy bonitos pero que en términos de utilidad y en términos de ocupación es completamente marginal que ahí las personas pueden llevar a cabo sus huertos urbanos y entonces puedan generar las manzanas que llevan sus hijos a la escuela la lechuga que comen en la ensalada durante la comida o durante la cena y entonces que eso contribuya a mejorar el autoconsumo. Me gustaría también preguntarte porque creo que cuando platicábamos con Alfonso en la sección previa a tu entrevista platicábamos de que la intermediación es uno de los factores que le pega directamente a las familias de los productores agrícolas. En este proceso de intervención que hicieron en Xochimilco ¿cómo trabajaron con ellos para eliminar o al menos mejorar la capacidad de negociación de los productores agrícolas con los intermediarios? Ok. Les hablamos un poco de las ventas consolidadas de sumar esfuerzos y sumar algunos productos para que pudieran ofertar porque muchas veces los que los adquieren les castigan el precio porque no tienen la capacidad de vender en toneladas ¿no? Por ejemplo como es en la central de abastos no tienen esa capacidad porque son pequeños productores entonces también lo que nosotros les propusimos es que ellos fueran transformadores quizá los proyectos que tienen ahorita diferentes instituciones del campo ya no son suficientes o ya no son para ellos porque ya tienen la parte de mecanización o ya tienen la parte de capacitación ahora lo que necesitan son máquinas que transformen sus productos en la zona de Tullegualco es una de las más importantes productoras de amaranto ellos ya cuentan con cooperativas que están procesando sus productos están procesando amaranto hacen galletas hacen unos tamales buenísimos de amaranto atole de amaranto cosas que están tan cerca ya se los antojaron porque ya son casi las 10 de la noche ya está entrando el hambre los vamos a llevar para que los los conozcan entonces ellos ya pueden tener un poder adquisitivo mayor porque están transformando sus productos entonces ya no lo llevan a un intermediario para que él comercialice y se gane mucho más que los que trabajaron en el campo también hay una cerveza que está hecha pues de manera artesanal y que también contiene amaranto entonces creo que hay algunos como les decía al principio hicimos ese diagnóstico y nos dimos cuenta cuáles eran las necesidades ellos ya tienen un tema bastante avanzado pero hay otros que se dedican solamente a producir pero no lo comercializan y obtienen un ingreso alto sino a las personas que llegan les venden su producto y muchas veces también pues están estas malas prácticas de comercio de voy contigo tú me lo vendes en 5 pesos voy con el otro y le digo que tú me lo vendes en 4.50 y así van castigando demasiado el ingreso que puede obtener un productor en los proyectos en los que has participado como sociedad civil te conocemos que has participado en otros proyectos siempre has hablado tú de que las intervenciones que se hagan a través de la sociedad civil organizada es decir a través de las organizaciones de la sociedad civil también generen este sentimiento de confianza que ya nos platicaste ahorita pero también de corresponsabilidad por parte de las personas que están participando en los proyectos como sujetos de la intervención platícanos cómo han logrado que asuman esa corresponsabilidad en este caso en las comunidades agrícolas bueno específicamente el tema de corresponsabilidad se da cuando les decimos que nosotros les vamos a brindar una capacitación pero ellos tienen que asistir al 100% de las capacitaciones los hacemos conscientes de que el lugar que están ocupando ellos lo podría estar ocupando otra persona y que si ellos porque es gratis en este momento no lo aprovechan pues preferimos dárselo a otra persona que sí pueda aprovecharlo y eso lo llevamos a diferentes temas como empezamos a caminar por los diferentes donde están las chinampas y nos dimos cuenta de que hay cierto grado de contaminación bueno un alto grado de contaminación en esa zona preguntamos cuál era la causa si era que ellos mismos tiraban basura o por qué pasaba eso nos comentaron que hay una zona industrial que no debería estar ahí y que sus desechos pues los echa al río entonces eso afecta demasiado la producción agrícola porque ya por más que ellos hagan su producción libre de químicos y de pesticidas y todos esos productos pues el agua está contaminada entonces pues eso afecta directamente a la población lo que platicamos con ellos del tema de corresponsabilidad era que se unieran y que generaran pues algún tipo de trabajo con la delegación para que se hiciera responsable de esas acciones por parte de las industrias que están establecidas en esa zona entonces ellos empezaron a involucrar en esos temas de manera directa y esa es la corresponsabilidad que ellos tienen con su comunidad porque efectivamente eso va a beneficiar a todos los demás Laura muchas gracias se nos acabó el tiempo te agradecemos como siempre el trabajo que realizas tú como buena ciudadana y el trabajo que realiza Tejiendo Alas muchísimas gracias por la invitación y los esperamos en Xochimilco pues ya está aquí la invitación ¿cómo la gente que quiera participar con Tejiendo Alas se puede comunicar? tenemos la página de Facebook que se llama Tejiendo Alas Twitter Tejiendo-Alas y nuestras oficinas están en Medellín número 32 muy cerca de las Ibeles nos pueden mandar un correo electrónico a dinora arroba tejiendoalas punto org pues amigos muchas gracias nos quedamos con la reflexión de que tenemos que como ciudadanos trabajar todos los días para que las personas que viven en el campo tengan el acceso a las condiciones mínimas lo que se ha denominado como el piso mínimo que debe tener cualquier ciudadano y trabajos como Tejiendo Alas en donde conllevan a que fortalezcan la capacidad productiva de las comunidades a generar confianza a tener la capacidad de darle una forma distinta a los productos en donde los campesinos tengan la capacidad de saber como ponerle un precio justo a sus productos es parte de esa transformación que tiene que vivir el campo mexicano nos vemos en la próxima semana y recuerden ante todo siempre seamos buenos ciudadanos buenas noches